Muy buen día, soy Ray, aquí transmitiendo por el canal Cazadores de Videojuegos Ray Vamos a mostrarles los juegos que va a la mitad del mes, del mes de julio del 2023 Vamos a empezar desde lo más retro a lo más actual Vamos a empezar con este juego de R-Types Este R-Type es de maquinita, este es de la consola de Sega Master System Es un buen juego, los que son de shooter, que le llaman los de disparo, son muy buenos, es un R-Type Vamos a ver que más Otro de Sega Master, que es el Afterburner También es muy buen juego, el Afterburner de aviones, también muy buen juego Este lo agarró de cambio con mi amigo el Christian, ahí le rolé un juego de Game Boy Tabic Y me soltó este Afterburner, es muy buen juego Lo tengo en Nintendo NES, ese Afterburner, que es de la Sega Vamos a ver que más Seguimos con los de Sega Genesis Este Pac-Man 2 New Adventure, también es muy buen juego Este es de la Sega Genesis Así va, ¿no? Ahí está, ahora que se alcanza a ver Ahí está, ya se vio Pac-Man 2 de New Adventure, de Sega Genesis También está para Super Nintendo Este también es de Sega Es de Sega Genesis Eran un poquito más largos los de comparados, comparándolos Si se fijan Era un cuarto más, un poquito más, ¿no? De la Sega Genesis De John Maiden En el 1993 Ahí está, ¿no? La verdad nunca me han gustado los juegos de fútbol americano Pero bueno Seguimos un Mario Patito Cayó también un Mario Patito Que estos sí los buscan, ¿eh? Los Mario Patitos Estos son muy buscados Este Joe's No lo tenía No tenía Lo tenía, pero Pero pues se fue en una ocasión Que tenía una necesidad Se fue con un lote La verdad, como me la sufrí Pero bueno, ya Ya está de regreso, ¿no? Este Joe's Está bueno Es el de Nintendo NES Este tampoco no lo tenía Va para la colección Este es Cheese Master Este de De ajedrez Ahí Parece un mago Un mago Merlin Vamos a ver Que enfoque bien No quiero enfocar Pero bueno Es de la De la Hitech De la marca De, si recuerdan De los del Tom y Jerry Sacaron los juegos de mí Este es de mis favoritos Tenía muchas ganas De conseguirlo En Rory Thunder Este lo tengo Salió Desafortunadamente Salió para Sega Genesis Salió el 2 Rory Thunder 2 Este es el 1 Y salió para El 2 Salió para Sega Genesis Que si lo tengo También Este también es bueno Es de carros Lo vamos Vamos a hacer Sus gameplays Para verlos Para que Aquí si lo enfoco bien Este Sektro Se llama Como de Moto Moto Voladoras Algo así Este Este tenis También va para la cole No lo tenía Al que le mandamos Un saludo Al Alvaro Güero Verdusco Me los mandó En un lote Allá de Tijuana Ahí está Este también Parece que es Un buen juego Como la marca Ultra Siempre era muy buen juego Ese Rolls Game Que era de la legendaria De la legendaria Blockbuster De la legendaria A lo mejor Pudiera llegar A valer una lana A lo mejor Por el Por el De este Blockbuster A lo mejor Algún día Este libro De la selva También ya lo tengo Repetido Igual lo vamos A chaiñar bien Y igual lo tiramos A venta Como ya está repetido Este Le mandamos un saludo A Gilberto Ortega Cazador de Fantasmas Y ovnis De aquí en La Paz Baja California Sur También tiene su canal Este me lo dio En un lote De juegos Que le compré Este también Bueno y ahora Ya entramos A los Ya bajando Un poquito Atrás Los retro Este es Splinter Cell También completito Que es del Treadbox 360 Este es de Hecho Vienen dos Ahí hubo lo uno Hubo lo uno Ya salimos Cajeados Aquí hubo lo uno Que es la misma ¿Por qué? No sé Pero bueno Eso si traen Diferentes Si se fijan Los Great Hits Y el otro Es original La primera edición De hecho Algo que me llama La atención Como que lo jugaron En un Xbox Yo creo que One Porque miren Se ve amarillo Eso es cuando Los quema El Xbox One El FAT Tenía esa mala fama De que quemaba Los juegos Literalmente Yo creo que Era un muy buen juego Este que Es una portada Pirañona Pero el juego Es Es el pirañón Pero el juego De originales Es el de las Chicas Estas De las Monster High Que en su momento Está en buen estado El Paraguí En su momento Fue muy famoso Fue el auge Le gustaban mucho A las niñas Esa serie Seguimos con los De 360 Con este FIFA 14 De hecho Tiene ahí su Traía ahí Su base Parece Es un FIFA 14 Dice Que la FIFA Del Playstation 3 La 14 Es rara Muy muy rara Seguimos con los juegos Que agarré Venía este Y conseguí este Miren Este celdita Venía en un Wii rojo Que agarré Venía ese Y vámonos De hecho Ah ya me acordé Voy a pausar tantito Porque falta un juego Que también agarré Dentro del mes Se me estaban pasando Este también lo agarré En el mes De Donkey Kong Country Para Wii Este también Es el que Por eso también pausé Porque Porque también agarré Ese Mario Party 9 Su portada original Este Lo he vendido Como tres veces Eso se venden muy bien Estos son muy buenos juegos Estos Mario Party Voy a Este ATV Estos que me los dieron Un amigo Me los dio a vender Pero pues Los vamos a meter Como en la cacería No Eso es Resident El Revelation 2 El 1 Y ese de De arrancones También agarré Este Este también venía ahí En Zelda Real The Wild Que así venía No trae manual De hecho Trae un error aquí Les voy a decir Cuál Se supone que Esto No es Se supone que es compatible Y no es cierto No se puede jugar Con el Nunchuk Solamente con el Pro Y con la Wii U Pad No se puede jugar Con lo de Wii U Es una mentira Ahí como que Se les barrió a la Nintendo Es un error Un error ahí No se puede usar No es compatible Con el Nunchuk Ni tampoco El Control Classic Solamente con el Pro Y con este Nada más Ahí se les barrió Pudiera ser que Se llegara a ser rara ¿No? Esta portada ¿No? Bueno Pasamos a los portátiles Que la verdad Me llevé un chasco Porque Me 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 fui a Cambalache Con una de estas Y me la vendían en 500 pesos Dije No vamos a cambios Y Oh sorpresa Este Trae una falla ahí Que Cuenta que no Que así se queda Miren Y la conecta a la compu Y no la reconoce Entonces Yo creo que va para atrás ¿No? Las famosas X Ahí la X7 La X12 Creo que la X19 Se pone esta mente Que era Fue muy Las llegaron a vender Como si fuera Nintendo Switch En la En el En la tienda Esta china ¿No? De allá Y pobre gente ¿No? Que se les llegaron a vender Pensando que era Nintendo Switch Y no Dentro de las portátiles Que se me hizo curiosa Y rara Fue esta Esta es una Es una Mini ¿No? Las Mini Este es original Porque trae su Su logotipo Nintendo Si lo trae Las que sacaron El segundo tiraje No la trae Está curiosa Le di su mantenimiento No le consiguió la pila Ponerle la pila También agarramos Esta Game Boy Advance Me encanta Esta Game Boy Advance Porque Es doble luz Miren Ahí va Ahí está Miren Me encanta Porque tiene la doble luz Y le funcionan Todos los botones Está muy bien Continuando Con los retro Este Vegas Ray Music Vegas Este Transformer Lástima que no trae La portada El manual Un Duster También lástima Que no trae La portadita Es Duster También Duster Seguimos con Los portátiles Esta FIFA Que me la dieron Por un trabajo De una instalación De juegos FIFA De PC Vita Agarramos estos Mario Kart Original Pirañón Para que vean La portada Y luego Se identifica La original Es un original Y el clon Este Cars Un Cars Un Mario World Este es original Es el Super Mario World Japonés Si es original Lo checamos Agarramos este Pokémon A este Pokémon Lo que le hicimos Le hicimos una modificación Le puse un portapilas La verdad está mejor Ponerle ese portapilas Porque cuando se le acabe Nomás bota la pila Y le pones una nueva Y ya no tienes que andar soldando Y soldando cada rato Este es un Pokémon original Es un Pokémon original A un ladito Se alcanza a distinguir No se le ve ningún pegoste de vera Y tiene ahí lo que es Lo Nintendo ¿No? Bueno Ya para cerrar Pues Fueron nada más Agarramos estos dos de 10 Y pues ahí lo llevamos Ah no Cierro con figuras De figuras Agarramos Este Este Megamacho X Está suave Está muy bonito La figura del Megaman Megaman X Y este va para mi A ver si se alcanza a ver Va para Directamente para mi colección De monitos Pues soy Ray Aquí transmitiendo Para el canal Casado de Ojos Esto es Agregando juegos A la colección Retrojuegos Que pasen muy buen día Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Saludos a todos Y compartir